El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social presenta X-Radio, un programa para brindarle consejos de salud y prevención de la enfermedad, conversar sobre los beneficios de la afiliación y el empleo, la previsión social, el desarrollo de ambientes saludables y seguros, el plan de pensiones y la educación en seguridad social. Bienvenidos a X-Radio en TGW, la voz de Guatemala, y ahora también en Facebook Live, Noticias X. Amigos de X-Radio, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa, tanto en TGW como en la señal de Facebook Live de Noticias X. Hoy un tema súper importante de actualidad, un tema que a todos nos preocupa. Alejandra, presentemos al invitado, por favor. Gracias Ricardo, es un gusto estar contigo y también acá con el doctor Óscar Donis, que es jefe de epidemiología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Y como tú bien lo decías, es un tema que hemos escuchado en los medios de comunicación y también que ya tenemos casos positivos en Guatemala y es la viruela del mono. Así que doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, pues aquí estamos para servirles y realmente lo que podamos aportar de información respecto a un tema tan importante en este momento, ¿verdad? Hablemos de la primer pregunta, doctor, muy amable por estar con nosotros y resolver nuestras dudas, una opinión calificadísima. ¿Qué es la viruela del mono? ¿Cómo puede definirse esta enfermedad? Ok, es una enfermedad, no es nueva para empezar, es decir, no tenemos que crear mucha crisis, mucha pánico en este sentido porque no es una enfermedad nueva, es realmente una enfermedad que fue identificada casi en el año de 1958, estamos hablando ya casi más de 60 años, en monos cabalmente, en un laboratorio y por eso la viruela del mono. El primer caso que se tuvo en humanos fue más o menos alrededor del año de 1970, estamos hablando casi 50 años, que esta enfermedad ya es parte de las patologías de las cuales puede padecer el ser humano, ¿verdad? Entonces, básicamente pues hablamos de una enfermedad infecciosa causada por un virus en este caso, es un virus que es como decir un primo hermano del virus de la viruela humana que se radicó en los años 80 en el mundo, ¿verdad? Y pues es una enfermedad zoonótica por el hecho de que inicialmente se dio en animales y posteriormente pues fue trasladada al humano, bueno, entonces a partir de ahí es que se ha comenzado a diseminar, sobre todo en los países de África, y pues a partir de más o menos mayo de este año se tuvo el primer brote a nivel mundial, en donde el primer paciente pues fue un paciente de Gran Bretaña, en donde pues se detectó por primera vez el virus. Doctor, usted ya nos ha contextualizado sobre el tema, pero esto nos lleva a la siguiente interrogante y es cómo se produce la viruela del mono. Bueno, básicamente como les digo fue una enfermedad que se trasladó del mono en este caso al humano y a partir de ahí el virus tuvo la capacidad de desarrollarse en un ambiente como el del ser humano y tener la capacidad de producir realmente la enfermedad. Es importante tomar en cuenta que básicamente la enfermedad es una enfermedad que no se había expandido, sino que dentro del proceso de inmigración de las personas, el proceso de intercambio que ha habido de un ambiente, de un país a otro, es como verdaderamente que fue lo que sucedió con COVID, fue como se comenzó a expandir a nivel mundial. Entonces, estamos hablando de una enfermedad que aún no está declarada pandemia, pero sí una enfermedad que está declarada como una alerta mundial por el hecho de que ya más de 75 países en el mundo han podido demostrar presencia de casos por esta enfermedad. Doctor, es una, como yo lo decía al inicio y creo que es importante resaltarlo en este programa de X-Radio, no hay que crear un pánico, digamos, no hay que alejarnos o aislarnos de toda la sociedad, pero sí hay que tomar las precauciones necesarias. ¿Cuáles son los síntomas de la viruela del mono? ¿Cómo puedo yo empezar a tener indicios de que puedo tener la viruela del mono? Ok. Básicamente, como hablamos de una enfermedad infecciosa, estamos hablando de una enfermedad que va a empezar, como inician las enfermedades infecciosas, con posiblemente fiebre, que es lo más común, va a haber un malestar general, digamos, de la persona, la persona va a quejar dolor de músculos o dolor generalizado, pueden haber ganglios, que es una característica muy especial de esta enfermedad, es decir, ganglios inflamados o pelotitas en diversas áreas de nuestro cuerpo, y posteriormente, más o menos cuatro días en promedio, tres a cuatro días posterior, va a comenzar como a salir determinadas lesiones en la piel, que es por eso que lo llamamos un exantema, una enfermedad que inicialmente produce estos síntomas y posteriormente un exantema o lesiones en la piel. Ya se han difundido las primeras imágenes, ¿verdad?, de cómo puede lucir alguien con este tipo de lesiones, doctor, pero esto también nos da la duda de cómo se contagia persona a persona, ¿verdad?, ¿cuáles serían esas vías de contagio? Sí, hay que tener presente, por favor, y esto es bien importante, yo creo que espacios como estos son importantes por el hecho de que se esté transmitiendo información a la población, información valedera, importante, y que tiene un respaldo científico también. Se dice que el virus está presente en todos los fluidos corporales, ¿no?, y estamos hablando de saliva, secreciones vaginales, secreciones seminales, pero específicamente es mucho más evidente en las lesiones que produce la piel, es decir, las lesiones van a aparecer como pequeñas ronchitas que posteriormente se van a volver pápulas, se les llama, con contenido ya líquido, y que van a vesículas, perdón, y luego a pápulas que ya tienen un contenido amarillento que pueden como reventar, y es ese contenido amarillento, ese pus, se puede decir así, es el que verdaderamente donde está la presencia del virus en grandes cantidades, y que si yo toco esas lesiones, no me lavo las manos, me toco la boca, me toco los ojos, a través de esas vías yo puedo adquirir realmente la enfermedad. Entonces, es bien importante conocer esto que solo con saber la manera de contagio podemos entender que verdaderamente la enfermedad es una enfermedad que puede afectarnos a cualquiera de nosotros si no tenemos las medidas preventivas necesarias para el caso. El lavado de manos, ¿verdad, doctor? Importantísimo para esto. ¿Y la mascarilla esa tiene que seguir utilizando? Sí, el virus puede ser transmitido por la saliva, por secreciones bronquiales, pero sí se necesita, no es como el COVID que viene, el virus se transmite por micro gotitas, hay que tener una relación más constante, más de mayor tiempo, si ustedes quieren, por ejemplo, durante el beso, hay una transmisión directa. Exactamente, hay una transmisión más directa de virus por ese intercambio de líquidos en el caso de la saliva que se da durante el beso. Entonces, lo importante en este caso es saber si la persona con la que estamos relacionándonos no está infectada y eso es lo más importante. Cualquier persona que se haya puesto en riesgo en determinado momento tiene que consultar a su médico para estar seguro que lo que tenga no sea verdaderamente la viruela del mono, ¿verdad? Doctor, y ya que lo platica ahí con toda la autoridad en su profesión, hablar de quienes corren más riesgo de contagiarse, podemos decir que todos estamos expuestos, ¿no? No hay un grupo que sea más propenso que otro. Bien, definitivamente como cualquier infección, pues va a afectar a los grupos de mayor riesgo. En este caso, pues definitivamente la mujer embarazada es un grupo catalogado como de riesgo, los niños por sus características y su capacidad reactiva inmunológicamente, las personas mayores, personas de la tercera edad, y todas aquellas personas que tengan enfermedades inmunosupresas, se le llama, ¿no? Que deprime el sistema nervioso, como es el caso del cáncer, como es el caso de los pacientes VIH, ¿no? Como es el caso de personas con leucemias, por ejemplo. De alguna manera, estos son los grupos catalogados como de más alto riesgo, específicamente. Gracias. Doctor, aprovechando también acá estas consultas, porque como todos estamos expuestos a padecer la viruela del mono, pero ¿cómo tratarla? Porque usted ha escuchado que algunas personas quizás caen en remedios caseros, incluso de aquello que metían a los niños en un baño con moshi, ¿verdad? O que les ponían esta famosa calamina, ¿verdad? En las heridas. Pero, ¿cómo se trata esta viruela? Como toda infección viral, en este caso, pues, se considera una enfermedad autolimitante. Es decir, nuestro organismo es capaz, nuestro sistema inmunológico es capaz de desarrollar tal nivel de defensas que en determinado tiempo, pues, automáticamente nuestro organismo va liberándose del virus y automáticamente, pues, de la enfermedad. Hay algunos antirretrovirales, como se les llama, que lo único que van a hacer es detener la replicación del virus, pero esto no es un tratamiento, primero, es un tratamiento carísimo, ¿no? Y segundo, no es un tratamiento efectivo para evitar la enfermedad. El que se infecta automáticamente, tres, cuatro días después, está desarrollando el problema de las lesiones. Entonces, aquí, más que un tratamiento específico que no lo hay, son malas medidas preventivas en este caso. El que se infectó, su organismo automáticamente va a desarrollar las defensas y va en un periodo de 21 días, tres a cuatro semanas, la enfermedad va a desaparecer. Pero sí es importante acudir al médico. Claro, definitivamente. Cualquier lesión, en este caso, que nos pueda aparecer en la piel y que pueda tener alguna similitud con este tipo de enfermedad, es importante asistir al médico para que sea él el que diga, bueno, mire, de acuerdo a lo que usted ha hecho, de acuerdo a lo que usted hizo y a estas lesiones, pues, definitivamente lo que usted tiene es la viruela del mono, ¿no? Entonces, ya tomar las medidas preventivas con cada uno de los pacientes que ya oficialmente ya están establecidas, ¿verdad? Es importante en este programa de Ixaradio decir que si tenemos síntomas, si pensamos que podemos estar en contacto con una persona que tiene este virus, lo importante, el procedimiento correcto es asistir al médico, ¿verdad? Y tener un chequeo y poder descartar esto, ¿no? Definitivamente. Tenemos el problema con la enfermedad esta, la enfermedad de la viruela del mono, que es muy similar a muchas enfermedades de la piel, a varias enfermedades de la piel. Entonces, hasta para uno como médico es necesario hacer una muy buena investigación, una muy buena serie de preguntas hacia el paciente para poder, conjuntamente con lo que uno puede ver, verdaderamente dictaminar si es o no viruela, porque sí podemos confundirla con una serie de enfermedades que ya existen y que por lo mismo es necesario, verdaderamente, que sea el médico el que haga el diagnóstico final. Doctor, y acá en Guatemala, ¿hace cuánto no se escuchaba de la viruela? Porque, por ejemplo, hay enfermedades que han ido desapareciendo, ¿verdad? Como la fiebre amarilla, incluso varicela, yo ya tengo tiempo de no escuchar que antes se daban brotas entre los niños, pero ¿la viruela estaba presente ahora? Sí, más o menos. En Guatemala se dejó de hablar de la viruela humana, en este caso, para diferenciarla. Se dejó de hablar casi en los años 80, que fue cuando se dejó de vacunar, porque ya Guatemala, en ese periodo, erradicó verdaderamente el virus de la viruela, ¿verdad? Entonces ya no era necesaria más vacuna, la población venía protegida. Y ese es un tema bien importante porque se supone que la gente que fue vacunada antes de los años 80 todavía guarda ciertas defensas contra este virus en este momento, ¿verdad? Entonces somos muy jóvenes, Ricardo, somos muy jóvenes. 40 años después, 42 años después, sí. Bueno, doctor, y me queda a mí una pequeña duda, ¿y cómo son las pruebas que se hacen para la viruela del mono? Sí, actualmente ya Guatemala tiene la capacidad, el Laboratorio Nacional del Ministerio de Salud Pública ya está capacitado, ya tiene todos los recursos y las pruebas para poder hacer verdaderamente el diagnóstico. Y es sencillo, ¿verdad? Es tomar un hisopo y recoger un poco de secreción de cualquiera de las lesiones y pues en un medio específico llevarla al laboratorio donde lo van a examinar y poder dictaminar si es o no viruela del mono en este caso. Hoy nos acompaña el doctor Oscar Donis, jefe de Epidemiología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Hacemos una pausa en Ix Radio, les dejamos con información importante del Seguro Social y al volver muchas más preguntas que está siendo de mucha utilidad cada una de sus respuestas y el aporte a este contenido. Muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes también. Sigan con nosotros, ya volvemos. Un Ix más cerca de ti es el resultado del principio de solidaridad con el que fue creado el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social hace más de 75 años. Este principio hizo que la fuerza laboral y los empleadores de los distintos sectores económicos y productivos del país se unieran para dar vida al Seguro Social, una institución noble y sólida que hoy cuenta con más de 1.4 millones de afiliados y alrededor de 26.500 patronos cotizantes, y que extiende sus beneficios y la protección a más de 3.1 millones de derechohabientes. Bajo esa premisa de solidaridad, conociendo el impacto económico y de salud que ha ocasionado la pandemia del COVID-19, así como para cumplir la naturaleza de las funciones del Instituto, que es brindar protección contra riesgos sociales, la Honorable Junta Directiva del Ix aprobó el Acuerdo 1504 para ofrecer una exoneración de recargos por mora durante un periodo de seis meses, disposición que ha sido eficientemente ejecutada por la Gerencia, la Subgerencia Financiera y la Dirección de Recaudación, para ofrecer al sector patronal las facilidades necesarias para ponerse al día en sus cuotas. Inicialmente se consideró ofrecer la exoneración de manera escalonada. Durante tres meses, los patronos podrían beneficiarse con el 100% de exoneración de recargos por mora. Posteriormente, tendrían la oportunidad durante dos meses más de optar a una dispensa del 90% de esos recargos y en el último mes un 80%. No obstante, el Ix es una institución solidaria que apoya a los patronos. Derivado de la situación económica que atraviesa el país, los empleadores son un pilar medular en la seguridad social. Por ello, la Junta Directiva aprobó el Acuerdo 1519 para que se mantenga la exoneración del 100% de recargos por mora hasta el 26 de septiembre, último día vigente de esta oportunidad, para que dichos patronos puedan regularizar su situación de deuda en beneficio de sus afiliados y derechohabientes. Cuando los patronos pagan al contado o suscriben un reconocimiento de deuda, el Instituto acredita los derechos del Programa de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia, IBS, que otorga protección previsional y las pensiones a los afiliados que obran en las planillas. Sumado a ello, el Seguro Social vela muy de cerca por el bienestar de su población protegida. Por esta razón, la gerencia ha desarrollado esfuerzos para brindar la cobertura de protección médica del Programa de Enfermedad Maternidad y Accidentes EMA. Con todo esto, reafirmamos que hoy hay un IBS más cerca de ti. ¡Qué bueno que continúan con nosotros en este programa de IBS Radio! Hoy nos acompaña el doctor Oscar Donis, el exjefe de Epidemiología del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, en un tema interesante, la virola del mono. Doctor, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Doctor, nos complace tenerlo en este espacio, ya que en el bloque anterior teníamos dudas acerca de algunas enfermedades que podrían tener similitudes con la virola del mono, como el sarampión, la roviola, quizás, o varicela. ¿Nos podría contar cuáles serían esas diferencias que tienen con este virus? Sí, cabalmente. Estas enfermedades son enfermedades virales también, son virus completamente diferentes de otras familias, llamémoslo así, en relación al virus de la virola del mono, ¿no? Entonces, la similitud es que todas producen lo que se les llama una reacción exantemática o lesiones en la piel. La diferencia, a excepción un poco de la varicela, es que las lesiones no son características, son completamente diferentes a las que desarrolla la virola del mono. Sus lesiones son inicialmente unas ronchas que posteriormente se vuelven vesículas con un llenado de líquido y esas vesículas maduran, por decirlo así, y revientan produciendo pus y posteriormente una costra. En el caso de la rubiola, en el caso de sarampión, pues no pasan de un exantema, le llamamos, o una inflamación completamente de la piel y algunas lesiones muy pequeñitas, que ninguna de ellas se desarrolla como la viruela, ¿no? Que es básicamente lesiones eructivas y posteriormente costras. La varicela tiene, quizás sea la enfermedad que más se le padece en este caso a la viruela del mono por las características de la lesión en la piel que produce. Se escucha un poco doloroso. Bastante, es doloroso, sí. El problema de la viruela del mono es que produce tal lesión que aparte de producir mucha picazón, produce mucho dolor y deja mucha cicatriz. Y tomando en cuenta, a partir de esta información, doctor, que son lesiones dolorosas y debemos protegernos, ¿qué podemos hacer nosotros para protegernos inicialmente nosotros mismos y luego a nuestro entorno de la viruela del mono? ¿Cuáles son las medidas de precaución más importantes? Muy bien, recordemos que, como ya lo hemos dicho, es una enfermedad puramente exantemática, es una enfermedad que va a producir lesiones, definitivamente. Creo que lo primero es con quien nosotros nos relacionemos, estar seguros de que estas personas no se hayan infectado por esta enfermedad. Es el primer cuidado que nosotros debemos de tener en este sentido, ¿no? Y posteriormente, pues, de ser así, tener mucho cuidado en no tener relación con las lesiones, porque la parte más infecciosa de esta enfermedad son cabalmente esas lesiones. Entonces, no tener contacto directo o indirecto con estas lesiones en este caso. Es decir, directo sería que uno automáticamente, pues, toque las lesiones y que, posteriormente, como dijimos, pueda tocarse uno cualquier otra área, como la boca, los ojos, para poder transmitirla. E indirectamente que uno pueda tocar la ropa de la persona que estuvo infectada, ¿no? Es decir, definitivamente el virus puede ser transmitido a través de la ropa. Alguien que se pone una camisa y haya tenido las lesiones y posteriormente uno lo toca, pues, es una manera realmente rápida, indirecta, pero rápida de poder enfermarse o adquirir esta enfermedad en este caso, ¿verdad? Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Donis. Y tomando en cuenta también que dentro del esquema de vacunación de los niños, por ejemplo, yo recuerdo que como al año y medio y a los seis años hay una dosis contra la viruela, pero por esta vacuna contra la viruela humana, ¿podría protegerlos de contraer esta viruela del mundo? Sí, como dijimos, casi desde el año 80 en Guatemala ya no se pone la vacuna de la viruela, ¿verdad? Una de las ventajas que tenemos ahorita es que ya existe una vacuna que es la vacuna contra la viruela humana. Y como estamos hablando que el virus de la viruela humana con el virus de la viruela del mono son muy similares, son primos hermanos, entonces sí se ha podido ver que la vacuna contra la viruela humana está siendo efectiva contra el virus de la viruela del mono. Doctor, tenemos entendido que el departamento que usted comanda, ¿verdad? Está haciendo una serie de análisis respecto a estos casos y cómo se puede saber cuánto tiempo puede durar este virus y si se avizora, ¿verdad?, que podría tener el mismo impacto que ha tenido el COVID, por ejemplo, de primero ser una endemia, después pandemia, ¿se avizora que pueda ser de esta magnitud? No, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado porque uno de los problemas con los que cursamos en el tema de COVID fue realmente la desinformación. Exactamente. Ok, esto es bien importante. Espacios como estos son importantes, como decíamos al principio, porque lo primero es que la gente se entere de la enfermedad de fuentes confiables, fidedignas, ¿no? No podemos negar que existe. No, definitivamente, ¿no? La enfermedad ya la tenemos, es decir, 75 países, más de 75 países, incluyendo Guatemala, y Guatemala ya con tres casos, con uno es suficiente para destapar todas las alarmas que se deben destapar al respecto, ¿no? Pero tenemos que tener la tranquilidad que no es una enfermedad con características tan fácilmente transmisibles como la tenía el COVID. Recordemos que el COVID con micro gotitas de saliva, micro gotitas de secreciones, había contagio. Esta no. Tiene que ser un contacto mucho más directo. Y es definitivamente importante que a una persona que tenga lesiones en la piel, pues yo voy a tratar la manera de identificar primero si no tiene la enfermedad. o aconsejarla, en este caso, de que esas lesiones busque ayuda médica para que verdaderamente se pueda hacer un diagnóstico de que si es o no es viruela del mono, en este caso, ¿no? Es más fácil porque ahorita con esta enfermedad nosotros podemos detectar quién está infectado porque definitivamente hay un porcentaje mínimo, mínimo, pero yo diría que el 100% de las personas que se infectan van a desarrollar esas lesiones en piel y por lo tanto, pues es fácil que nosotros podamos darnos cuenta quién tiene la enfermedad. Entonces, ¿podríamos resumir que es curable y no es mortal? Así es. ¿Por qué podemos asegurar que no es mortal? En África, que es donde se ha dado la mayoría de los casos, que es donde es endémica la enfermedad, porque por años la han tenido ellas, decíamos, casi desde el año 78, África comenzó a tener casos. Hay dos tipos de variantes de este virus, ¿no? Una llamémosle agresiva y otra no agresiva. Creo que dentro de lo malo, la virtud es que la cepa que anda circulando a nivel del mundo es la cepa no agresiva. Es la bien portada. Es la mejor portada. Y entonces esto significa que la tasa de mortalidad es muy baja, es casi entre 1 o 2%, mientras que la otra casi produce el 10%. Sin embargo, vuelvo a insistir, la mayoría de la población que puede llegar a padecer la enfermedad y a fallecer por esta enfermedad es población que tiene alguna condición que la predispone a... Bueno, los casos, casi 5 o 6 casos que ahorita en el mundo con este brote se han dado han sido personas que tienen más de algún factor ya de riesgo, personas VIH, personas con algún estado nutricional importante, ¿verdad? Que automáticamente su sistema inmunológico se encuentra deprimido, digamos así, en este caso. Entonces, esa es una de las ventajas que tenemos. No es una enfermedad que vaya a generar demasiada mortalidad, ¿verdad? Ojo, porque es bien importante que estamos hablando que las personas con riesgo, las personas con alguna condición de riesgo, es la que mucho más cuidado deben de tener respecto a esta enfermedad. Doctor, y mencionaba al inicio 21 días, 14 días, ¿cómo funciona esto? ¿Cuánto tiempo tengo viral al mono? ¿Cuánto tiempo debo estar en aislamiento? ¿Qué recomiendan ustedes los epidemiólogos? ¿Cómo funciona esto? Bien, lo que hemos visto es que más o menos el periodo de incubación, digamos, estamos hablando del periodo de incubación desde que el virus entra a mi organismo y comienza a producir la enfermedad, puede llegar hasta 14 días. 14 días. Sin embargo, se ha visto que la mayoría de los casos que se infectan hoy comienzan a desarrollar las lesiones, como ya lo decíamos, más o menos entre el tercero, cuarto, quinto día, y esas lesiones sí perduran hasta aproximadamente tres o cuatro semanas. Ah, ok. ¿Ya? Si estas lesiones, estas lesiones dijimos que es la principal fuente de infección, hasta que estas lesiones no sequen, el paciente no deja de transmitir el virus. Entonces, muchas veces, como les digo, puede ser hasta de tres semanas o cuatro semanas que las personas van a lograr cicatrizar totalmente estas lesiones y por lo tanto, pues, dejan de ser infectivos en este caso, ¿verdad? Pero, sí, por eso, una persona que se enferma y se le diagnostica con esta enfermedad, pues, aproximadamente es necesario que llegue a tener hasta tres o cuatro semanas de aislamiento para asegurar verdaderamente que no está transmitiendo el virus en este caso. Doctor Donis, gracias por estar con nosotros, gracias por todo lo que le ha aportado a este contenido valioso, definitivamente, y yo quisiera resaltar un último punto, que es, creo que el punto medular, el ICCS está preparado para recibir pacientes si en dado caso llegan a contagiarse. ¿Es así? Así es. Ya todo, como lo hemos dicho, todo el gremio médico del Seguro Social conoce verdaderamente la situación mundial y la situación nacional en este momento de esta enfermedad. Todo el mundo se está preparando, conociendo la enfermedad como tal, conocemos con qué enfermedades podemos verdaderamente confundirla, conocemos cuáles son los tratamientos de síntomas que se le debe dar al paciente, conocemos la parte de cómo prevenirla y de cómo aislar a los pacientes en este caso. Y, pues, básicamente, ahorita, dentro del proceso de coordinación, solamente nos falta que nosotros tengamos la autorización del Ministerio de Salud Pública para poder hacer ya las pruebas directamente nosotros, ¿verdad? Y con eso creo que estaríamos completos para poder verdaderamente atender cualquier paciente que consulte a nuestras unidades médicas preocupado por alguna sintomatología de esta enfermedad. Gracias, doctor. Y aparte, a ustedes, usuarios, les invitamos a que sigan las redes sociales de Noticias Ix, porque ahí estamos compartiendo información al respecto sobre la forma de transmisión, los primeros síntomas y también de qué se trata la enfermedad, que de una forma digerible, para que todos estemos completamente informados. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Les deseamos todo lo mejor en sus labores y esperamos que en una futura emisión de Ix Radio nos volvamos a encontrar. Muchas gracias a ustedes por la invitación y, pues, así rápidamente, por favor, lo importante es la prevención antes de cualquier situación. Esto es lo más, lo más importante. No hay que esperar a estar enfermo para conocer de qué se trata la enfermedad. Si nos toca aquí conocer sobre la enfermedad, que la conozcamos en otras personas, no en nosotros mismos. Así que la prevención sigue siendo la herramienta más valiosa en este caso. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a toda la producción. Esto fue Ix Radio. Los esperamos en una nueva emisión con otro tema interesante. Tanto si nos escuchan en TGW como en el Facebook Live de Noticias Ix. Alejandra, todo lo mejor para ti. Doctor, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. A nombre de todas las autoridades del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a nombre de toda la producción aquí presente, les deseamos todo lo mejor. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. La viruela del mono es una infección causada por un virus y puede propagarse de persona a persona por contacto directo de piel a piel. También es transmisible de la madre al feto o después del nacimiento del bebé por contacto directo con una persona infectada. Por manipulación de objetos, prendas o superficies contaminadas. Los síntomas más recurrentes son fiebre, dolor de cabeza, muscular o de espalda, cancros linfáticos inflamados o falta de energía. Pero el síntoma principal es la aparición de erupciones en la cara, manos, dentro de la boca, pies y otras partes del cuerpo. ¿Cómo se previene? Lavándose las manos constantemente, usando mascarilla, evitando el contacto directo con personas infectadas, limpiando y desinfectando periódicamente los entornos que podrían estar contaminados. Varios países de América y Europa han confirmado casos. El Seguro Social les recomienda informarse con fuentes oficiales y medios confiables. Para conocer más de esta enfermedad, lo invitamos a seguir las redes sociales o visitar el sitio web del Ix. Instituto Guatemalteco de Seguridad Social Ix. La Seguridad Social también está en la radio. Un programa que los afiliados, pensionados y derechohabientes del Ix deben sintonizar. Permita que especialistas ingresen a su hogar a darle consejos de prevención en salud y le informen de todos los servicios que se ofrecen. Conozca el programa previsional contra riesgos sociales, las prestaciones económicas, los ejes de la política preventiva y todos los beneficios para los patronos y trabajadores que se adhieren al régimen de la seguridad social. Ix Radio, jueves 20.30 horas por Radio TGW 107.3 FM y en Facebook Live.